Hay miradas que sin dudas dicen más que mil palabras Y que al verlas todas juntas son como espejos del alma Hay miradas que cuando miran son hirientes y lastiman Y en cambio hay otras tan serenas que consuelan y acarician Hay miradas insistentes, misteriosas, recurrentes Y las hay indiferentes como las de tanta gente Hay miradas que ocultan verdades que mucho dañan Y las hay que en la diaria lucha fortalecen y acompañan Y hay miradas que perdidas entre miles de miradas Andan solas por la vida en busca de otras miradas Y hay miradas que cautivan por lo bellas y profundas Como tu mirada azul que me atrapa día a día Hay miradas que por tristes enlutan a quien las viste Y hay esas miradas dulces que noblecen a quien las luce Hay miradas que derriten hasta el corazón más duro E iluminan suavemente el pensamiento más oscuro Y hay miradas que perdidas entre miles de miradas Andan solas por la vida en busca de otras miradas Y hay miradas que cautivan por lo bellas y profundas Como tu mirada azul que me atrapa día a día Y hay mirada azul que me atrapa día a día Y hay mirada azul que me atrapa día a día Y hay mirada azul que me atrapa día a día